Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la clínica veterinario Olivares en Granada y de TuVeterinario.info El vídeo de hoy creo que va a resultar interesante porque va a tener relación con una urgencia que no puede ocurrir en cualquier momento y que ahora que empezamos con las vacaciones y salimos con estos perros de excursión al campo con mayor frecuencia es más posible que no se nos pueda presentar este problema y debemos de atenderlo nosotros urgentemente antes de poder acudir a un veterinario y es que nuestro perro se produzca una hemorragia y tengamos que recurrir a poner un torniquete para ayudar a controlar esa hemorragia Nuestros perros se pueden producir heridas de muchas formas, pueden producirse heridas por ejemplo corriendo por el parque, por el campo y se pueden cortar con una lata, con un cristal, un azulejo, un ladrillo, cualquier lasca de piedra, cualquier objeto cortante puede provocar esta herida suelen producirse normalmente en la zona matistal de la extremidad a nivel de lo que serían nuestras muñecas, a nivel del carpo, del tarso de nuestros perros Esto son heridas provocadas por objetos cortantes, en otras circunstancias podemos tener heridas por objetos punzantes, esto es lo mismo el perro puede ir corriendo por el campo o por el parque y se puede clavar alguna rama o alguna barra de hierro algún alambre de espino que esté en alguna cerca puede provocar heridas tanto cortantes como punzantes como que desgarren la bastante zona de tejido, en otros casos las heridas se las vamos a producir incluso las personas queriendo o sin querer mediante flechas, saetas, armas de fuego, con escopeta de plomo, de cartuchos, disparos de postas, con cualquier barra de hierro cualquier cosa que pueda provocar cortes o perforar alguna zona del cuerpo Entonces, los torniquetes los vamos a aplicar cuando la herida se produce en una de las extremidades del perro y es una herida que sangra de forma profusa Como un resumen podemos decir que la circulación de la sangre sería el corazón el corazón bombea la sangre oxigenada a través de la aorta de la aorta van a salir una serie de ramas arteriales que van a distribuirse por el organismo y van a llevar esta sangre rica en oxígeno a los tejidos de esos tejidos se va a ir recogiendo el CO2, se va a ir recogiendo desechos del metabolismo celular y se va a dirigir hacia el corazón, va a entrar en la aurícula derecha y una sangre que está sucia con CO2 que va a parar otra vez hacia el ventrículo derecho pasa otra vez hacia el corazón y se vuelve a oxigenar para volver al corazón reiniciando otra vez el ciclo Entonces, tenemos que la hemorragia puede ser arterial o venosa Las venas van a ser más superficiales que las arterias y ya decimos que son las que recogen los residuos del metabolismo celular Vamos a tener aquí nuestro pequeño Toby que ya lo hemos sacado alguna otra vez para explicaros este tema de los torniquetes En principio, ya hemos dicho que los torniquetes se van a poner cuando la hemorragia se produce en alguna de las extremidades del perro Si la hemorragia es venosa, la hemorragia que va a ser, decirle como en sábana, va a salir sangre mayor o menor cantidad dependiendo del calibre del vaso o de los vasos afectados pero se ve como una forma de salir de una forma continua En el caso de la sangre arterial, las arterias van a ir de una forma más profunda por los tejidos Y cuando se produce su sección, la sangre va a salir como a borbotones Va a seguir como los impulsos, los latidos de contracción del corazón Va a salir como a chorros de forma, ya digo, más o menos intensa dependiendo también del calibre de la arteria afectada Entonces, cuando aparece este tipo de hemorragia debemos de controlarla lo antes posible antes de que pueda verlo nuestro veterinario Para poner un torniquete, es importante saber si la sangre es arterial o venosa Si es venosa, tenemos que intentar cortar el riego de la sangre que le va a llegar Vamos a suponer que, bueno, pues Toby se hace una herida a nivel de donde tengo mi dedo y es una herida de tipo, bueno, una herida en los vasos venosos La sangre vendría desde el corazón, iría hacia la pata y volvería Entonces, tenemos que cortar el flujo de sangre que está llegando a... que está pasando hacia esa zona de la herida Entonces, aplicaríamos el torniquete en la parte más distal de la extremidad Si la sangre que se produjo, la herida, se produjo la tobia, afectara a las arterias la sangre llegaría desde el corazón hacia esa zona Entonces, el torniquete tendríamos que ponerlo antes de la zona lesionada ¿Cómo podemos poner el torniquete? Pues nos va a hacer falta lo siguiente Un simple pañuelo al que le hacemos un nudo en sus extremos Y en esa zona del nudo podemos meter un lápiz o un bolígrafo o algo Introducimos ahí la extremidad afectada y vamos girando Sabiendo siempre, ya digo que si es sangre venosa tenemos que ponerlo antes de la herida desde la parte más distal a la proximal Y si es sangre arterial, en la zona que va desde el corazón hacia la zona de la herida Para evitar que llegue el riego a la herida Vamos dando vueltas hasta comprimir y vamos a ver cómo se corta el riego Es más o menos la misma situación que cuando nos tomamos la atención Cuando la bolsa de aire nos presiona los vasos para colapsarlo Vemos que esa presión es lo mismo que vamos a estar haciendo aquí hasta que llega un momento en que cortemos la hemorragia Antiguamente los torniquetes se decía que había que dejarlos 15 minutos y después se iban retirando para que volviera a recircular un poco de sangre para que llegara sangre a todo el miembro y no hubiera un problema de falta de oxigenación en ese miembro afectado A día de hoy se ha visto que se puede mantener un torniquete incluso hasta 2 horas sin que exista un riego mayor que esos 15 minutos y por lo tanto si vamos a tardar una hora por ejemplo en llegar a nuestro veterinario podemos mantener perfectamente ese torniquete sin tocarlo Pero recordad que el torniquete está para controlar la hemorragia no lo va a curar Entonces tenemos que acudir para que mediante las técnicas precisas que normalmente van a ser de tipo quirúrgico nuestro veterinario pueda controlar esa hemorragia pues unturando los vasos afectados y el tejido que esté dañado Cuando sea una herida que no sea en una extremidad por ejemplo a nivel de la cavidad abdominal, a nivel del tórax hemos visto en las películas cómo sale la sangre y pues lo podemos hacer ahí ahí no se puede hacer un torniquete y entonces tendremos que acoger por ejemplo, si tenemos gasas o una venda se puede poner encima de la herida un trozo de tela incluso, un trozo de ropa y presionar esa zona de la herida mientras que lo mismo ocurrimos a nuestro veterinario urgentemente Hay que tener en cuenta que estas heridas como aparte de la sangre que sale hacia afuera también se acumula dentro puede parecernos que está bien controlada pero se sigue produciendo la hemorragia y son muy 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 serias y bueno, ponen en grave peligro la vida de nuestros animales por lo tanto, aunque parezca que no hay sangrado o si hay una lesión de ese tipo debemos de acudir a nuestro veterinario para que ponga el remedio pertinente Bueno, pues esto es lo que quería comentaros acerca de este tema de todas formas ya sabéis que si hay cualquier duda sobre este o cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de los animales podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuvetinario.info y ahí estaremos encantados de solucionarlas Bueno, pues espero que el vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en el siguiente ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!